Una nueva semana de manifestaciones comienza. Tras la decisión del Colegio de Profesores de mantener el paro nacional de manera indefinida, se sumarán a la marcha convocada por la CONFET y la CONES para el próximo miércoles, movilización que aún no está autorizada. Lo que nosotros estamos pidiendo es que hoy, en este proyecto de carrera docente, se fusionen las distintas evaluaciones que hoy día tiene el Magisterio y se genere una sola. Y que esa evaluación, además, tiene que ser modificada. Y no podemos aceptar una certificación donde haya pruebas disciplinarias, que es distinto a la evaluación. Se mantiene el paro indefinido y yo diría que se va a profundizar en términos de que no solamente van a haber paros y marchas, sino que se van a generar esta semana múltiples acciones de distinto tipo, incluyendo un trabajo muy fuerte con la comunidad, con los apoderados y con la ciudadanía en general. Las demandas de los educadores apuntan al retiro del proyecto de ley de carrera profesional docente enviado por el Ejecutivo al Congreso. Por su parte, los secundarios agrupados en Lacones demandan la desmunicipalización y una asamblea constituyente. Lo que nosotros estamos trabajando, más que en un rechazo rotundo, tiene que ver con elaborar una contrapropuesta en donde se toquen los temas que a nosotros nos parece que también son relevantes, en conjunto también con los temas que al Mineduc le parezcan fundamentales. Contrapropuesta que durante la semana la darán a conocer, en la etapa previa al envío del proyecto que reformará la educación superior. CNN Chile intentó obtener la versión del Mineduc, sin embargo declinaron referirse pues en días anteriores el vocero de gobierno ha reiterado que mantendrán en el Congreso el proyecto de carrera docente. Luis Valderrama, CNN Chile.